Este audio está creado para reprogramar tu mente subconsciente a través de decretos, afirmaciones, mantras y frases gatillo. Contiene también 432 hertz de frecuencia y un audio de ASMR. Si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que ésta te avise inmediatamente yo suba un nuevo audio. Antes de comenzar escribe gracias en comentarios por todo lo que vas a manifestar con este audio y si quieres compartirme de qué ciudad del mundo me estás escuchando, cuál es tu frase gatillo favorita o tu mantra o tu decreto favorito. Será un gusto saludarte y mandarte muchísimas bendiciones. Comenzamos. Para generar ventas, ingresos recurrentes, ingresos recurrentes y ingresos recurrentes, nuevos clientes y esa sensación de que toda la gente a tu alrededor quiere eso que tú tienes y que ofreces como algo valioso. Que eres buscado y solicitado por tu gran capacidad de servicio, por tus maravillosos productos, por eso que tú haces que nadie más puede hacer. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siento un gran amor por todo lo que hago y este amor es percibido por mis clientes. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mis ventas son crecientes y abundantes. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siempre vendo toda mi mercancía. Tengo una lista de espera. Los clientes se pasan la voz en relación a mi servicio. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mis clientes se sienten felices en la relación precio-calidad y sienten y perciben un gran valor en todo lo que yo ofrezco. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siempre estoy buscando la manera de agradar y apreciar de mejor forma a mis clientes y prospectos. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Soy un mago de las relaciones. Soy experto en tratar a mis clientes. Yo sé qué es lo que ellos necesitan. Me ocupo de sus necesidades. Estoy dispuesto y abierto para servir más y de mejor manera a todos mis clientes. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mi único problema, si es que tengo alguno, es que cada vez tengo más y más clientes. Esto se debe a que siempre voy un paso adelante. Estoy creando, innovando, buscando formas de satisfacer las necesidades de mi mercado. Siempre estoy encontrando nuevos nichos de mercado, nuevas maneras de servir, nuevos servicios para ofrecer. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Yo soy un experto en las ventas. Soy capaz de vender helados en el polo norte. Soy poderoso para las relaciones, porque lo que yo tengo lo desea todo el mundo. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siempre agradezco cualquier resultado que obtengo en mis ventas. Cuando aumento mis clientes, cuando mi negocio prospera. Aun cuando sea un poco, lo agradezco con todo el alma, porque es el símbolo de la abundancia divina en manifestación. Una pequeña venta es esa primera gota de agua que anuncia una gran llovizna. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. A través de mis servicios y mis productos, me permito recibir las bondades y las virtudes del universo. Me permito servir a los demás y entregar mi dharma a los demás. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Y con esta frase, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Permito que mi mente se reprograme y que mi realidad comercial de ingresos se transforme en crecimiento y prosperidad. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Para generar ventas, ingresos recurrentes, nuevos clientes. Y esa sensación de que toda la gente a tu alrededor quiere eso que tú tienes y que ofreces como algo valioso. Que eres buscado y solicitado por tu gran capacidad de servicio. Por tus maravillosos productos. Por eso que tú haces, que nadie más puede hacer. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siento un gran amor por todo lo que hago. Y este amor es percibido por mis clientes. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mis ventas son crecientes y abundantes. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siempre vendo toda mi mercancía. Tengo una lista de espera. Los clientes se pasan la voz en relación a mi servicio. La gente habla de lo que hago como una maravilla. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mis clientes se sienten felices en la relación precio-calidad. Y sienten y perciben un gran valor en todo lo que yo ofrezco. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siempre estoy buscando la manera de agradar y apreciar de mejor forma a mis clientes y prospectos. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Soy un mago de las relaciones. Soy experto en tratar a mis clientes. Yo sé qué es lo que ellos necesitan. Me ocupo de sus necesidades. Estoy dispuesto y abierto para servir más y de mejor manera a todos mis clientes. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mi único problema, si es que tengo alguno, es que cada vez tengo más y más clientes. Esto se debe a que siempre voy un paso adelante. Estoy creando, innovando, buscando formas de satisfacer las necesidades de mi mercado. Siempre estoy encontrando nuevos nichos de mercado, nuevas maneras de servir, nuevos servicios para ofrecer. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Yo soy un experto en las ventas. Soy capaz de vender helados en el polo norte. Soy poderoso para las relaciones, porque lo que yo tengo, lo desea todo el mundo. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Siempre agradezco cualquier resultado que obtengo en mis ventas, cuando aumento mis clientes, cuando mi negocio prospera. Aún cuando sea un poco, lo agradezco con todo el alma porque es el símbolo de la abundancia divina en manifestación. Una pequeña venta es esa primera gota de agua que anuncia una gran llovizna. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. A través de mis servicios y mis productos, me permito recibir las bondades y las virtudes del universo. Me permito servir a los demás y entregar mi dharma a los demás. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Y con esta frase, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Permito que mi mente se reprograme y que mi realidad comercial de ingresos se transforme en crecimiento y prosperidad. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce.